Número 1. La Universidad de Harvard se fundó antes de que el cálculo fuera derivado. Harvard, la institución de educación superior más antigua de Estados Unidos, se fundó en 1636. El nacimiento del cálculo derivado se produciría más tarde, en el mismo siglo, gracias a la obra de Godfrey Leibniz e Isaac Newton. Número 2. Hay ballenas vivas hoy que nacieron antes de que la novela Moby Dick fuera escrita. Algunas de las ballenas de Groenlandia, que viven en las costas de Alaska, tienen más de 200 años de edad. O sea, nacieron mucho antes de que Moby Dick, la gran novela sobre la persecución de una gran ballena blanca, fuera escrita por Herman Melville en 1851. Número 3. Las plantas de manufactura de aviones fueron un blanco popular en la Segunda Guerra Mundial. Para protegerse de los ataques, una planta de Boeing en Seattle se disfrazó de un vecindario común y corriente. Literalmente pintaron los techos de las fábricas y pusieron enormes lonas sobre estos, para que el enemigo no supiera dónde estaban ubicados. Número 4. Katherine Johnson. Una científica especializada en física y matemáticas, tuvo que comer y usar el baño separada de sus compañeros cuando llegó a la NASA en 1950. Ella fue la responsable de calcular las trayectorias que hicieron posible el aterrizaje en la Luna, así como el viaje de regreso. Lo cual fue solo una de sus importantes contribuciones a la ciencia y la historia de la humanidad. Número 5. El circo Roncalli en Alemania ha estado abandonando los shows con animales desde los años 90, y no han trabajado con ningún animal desde el 2018. En vez de eso, usan tecnología moderna para crear experiencias 100% libres de crueldad, que dejan a la audiencia cautivada con hologramas de animales y efectos en tres dimensiones. Número 6. La iguana marina solo se puede encontrar en las islas Galápagos y son famosas por ser terroríficas, así como excelentes nadadoras. Charles Darwin no fue muy amable dando su descripción, diciendo que son horripilantes. Tal vez una de las razones fue que estas son el único tipo de su especie que puede nadar sin que le afecte el agua. Número 7. Bruce Willis salió como invitado en Friends porque perdió una apuesta con Matthew Perry, el actor que interpretó a Chander Bing. Estos dos grandes actores trabajaron juntos en la película Mi vecino, el asesino. Perry apostó con él que la película iba a ser un éxito, pero Willis apostó lo contrario. La película estuvo en los primeros lugares por varias semanas y así nació Paul Stevens en la tan aclamada serie Friends. Willis terminó ganando un Emmy por eso y donó su sueldo a cinco beneficencias distintas. Número 8. ¿Conoces los transportes Segway? Tal vez el nombre no te suene, pero seguro los hayas visto en internet o en tu ciudad. El dueño de la empresa Segway murió cuando cayó por un precipicio mientras montaba en un Segway. En 2010, a menos de un año de haber comprado la empresa, Jim Harrison iba en Segway cerca de su casa en Yorkshire, Inglaterra, cuando perdió el control y cayó de más de nueve metros directo a un río. Número 9. Los elefantes son capaces de localizar agua y de detectar lluvias a distancias de aproximadamente 250 kilómetros. A su vez, tienen un sistema intuitivo de comunicación ya que cuando un miembro de la manada encuentra alguna reserva de agua, avisa mediante gruñidos de baja frecuencia al resto de la manada. Número 10. Los camellos beben mucha cantidad de agua cuando tienen la oportunidad de hacerlo ya que en el desierto pueden pasar días sin ingerir líquido. Son capaces de tomar 106 litros de agua de una sola vez. Estos animales tienen una gran capacidad para almacenar toda esa agua en su organismo sin que les afecte, al punto de que la utilizan como reserva durante más de 10 días en caso de no encontrar una nueva fuente de la cual hidratarse. Número 11. Los escorpiones son los únicos animales que se suicidan. Lo hacen una vez que no pueden escapar de una situación de peligro que les implicaría la muerte. Muy rara vez los mata otro animal. Siempre son ellos los que terminan con su vida. Número 12. Existen dos países donde no se puede comprar Coca-Cola. Si bien puedes obtener Coca-Cola casi en cualquier lugar, hay dos países donde no se vende, al menos oficialmente, Cuba y Corea del Norte. Coca-Cola salió de Cuba después de la revolución, cuando Fidel Castro se hizo cargo de dicho país. Y la gaseosa nunca se ha vendido en Corea del Norte, aunque hay informes de ventas clandestinas. Coca-Cola también estuvo ausente de Myanmar durante décadas, pero eso cambió hace unos años. Número 13. Otro dato interesante sobre el mundo animal es que los elefantes piensan que los seres humanos somos tiernos. Esta curiosidad la descubrió la psicóloga Julia Haas, ya que dice que parte del cerebro de estos animalitos se enciende con solo vernos. Este sentimiento que sienten es muy parecido al de nosotros cuando vemos a un cachorro. Número 14. El primer celular del mundo pesaba 800 gramos, el Motorola DINATAC 8000X. Considerado el primer teléfono celular de la historia, fue un aparato muy ergonómico que pesaba más de 800 gramos. Su batería apenas alcanzaba a durar una hora siendo usado para conversaciones. Sin usarlo, el tiempo de uso se extendía a 8 horas antes de tener que cargarlo de nuevo. Número 15. Demandaron a Red Bull porque no te da alas. El litigio se da desde 2013, en torno a la acusación por publicidad engañosa. Un colectivo de consumidores en Canadá reclamó por el eslogan, te da alas, cuando en realidad esta fue una falsa promesa que no se estaba cumpliendo. Debido a esta demanda, la empresa de bebidas energizantes debe indemnizar con 13 millones de dólares al colectivo, cuya cantidad de integrantes determina que el monto que reciba cada persona sea de 10 dólares. ¡Esto es todo por hoy!